muy buenas cazalobros cazotrofeos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy os voy a enseñar un platino un nuevo juego de east asia soft que no tiene mayor dificultad vale pero hay que ser un poquito habilidadso porque es un shooter de naves espaciales estamos con nefentesis lo único que tenemos que hacer vale tiene platino tiene platinos tal que hable en playstation 4 y playstation 5 y tiene 1000g vale cuidado que nuestro fe de 1000g son un poquito diferente vale los los de xbox lo único que tenemos que hacer es jugar y pasarnos el juego los cinco niveles vale para mí este arma es el ideal esta nave es la ideal para empezar vale pero sería irrelevante vosotros probadla y ya me vais contando me contáis en los comentarios cuál os ha ido mejor lo único que tenemos que hacer es voy a pasar todo esto o igualmente lo dejaré el buil vale tenemos que matar todo esto vale cogemos todas las todos los bonos lo vamos a tener que conseguir vamos a tener que conseguir este primer nave es tochísima vale ahora que ya estamos al máximo podemos darle al cuadrado y tirar y tirar el especial nos bajaría la vida de la derecha vale pero se desbloquea en este caso la posibilidad de que nos sigan cayendo potenciadores ya que si estamos potenciados en medio de cuenta que caen menos potencia potenciadores que si no estamos si no estamos potenciados vale es decir la idea es que caigan todos los potenciadores posibles el partido se puede conseguir los miles se pueden seguir aproximadamente 45 minutos los miles un poquito más tarde vale pero lo que tenemos que hacer es pasarnos todo matar a una gran cantidad número de enemigos vale que en xbox es mayor aquí cogemos los potenciadores y nos da una mejora de vida y lo que tenemos que hacer básicamente ahora porque estoy hablando por eso me están matando vale y estoy manquísimo pero os voy a dejar por aquí el guardro completo los cinco primeros niveles y tenéis que llegar a conseguir 50.000 en una ram vale 50.000 de puntos antes de que os mate vais a tener la continuación vale aquí tenemos otro puntito de otro otro power y lo que tenemos que hacer simplemente es disfrutar del juego intentar pasarnos lo sin ningún tipo de agobio ni estrés porque lo único que tenemos que estar pendientes de que nos den las bolitas vale tenemos relativamente bastante vida pero cuando nos matan volvemos al principio de la misión vale probablemente os pueda matar algún boss y demás porque los power os va a ir dando mejora de mejora de vida vale os ponen al máximo así que no tiene mayor dificultad vale os voy a dejar por aquí mi camino completo y si os gusta pues darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y Gracias por ver el video. 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 Gracias.